Así es, así es, Luis. Ante un equipo que tiene grandísimos jugadores, es un muy, 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 muy buen equipo, muy, muy buenos futbolistas y el cambio de entrenador les hace muy peligrosos. Tenemos que ir allí, como hemos ido estos días, como estamos estos días con esta confianza, siendo así de consistentes, pero es un equipo con mucho podrío en ataque. Un equipo cuidado, un cuidado que Lucas, José Lu, Rioja, Edgar, Jota, cuidado, 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 que hay mucho potencial ahí arriba y con este cambio de entrenador pues eso se vuelve y que toda la información que tienes anterior te vale para las condiciones de jugadores, pero no para el modelo y para el ajuste de todo lo que te gustaría. Entonces, el que haya un entrenador nuevo también genera incertidumbre. Gracias. Vamos con Alex Castresana, Aragón Deporte. Hola, Alex. Hola, buenas, mister. ¿Hacía algo las cosas, el estar después de tantas jornadas fuera del descenso? ¿Motiva? ¿Da un poco de yuyu porque se ha conseguido y ahora es miedo a perderlo? No sé cómo lo ves. Gracias. Alex, estas son las posibilidades que pueden pasar después de estar tanto tiempo sufriendo y tanto tiempo en esa situación de descenso o de ir al último. Yo la sensación que tengo y lo que veo en los entrenamientos es de ilusión, es de más concentración, es de seguir evolucionando. Podrían pasar que te creas lo que no eres y eso generalmente te meten en las orejas, pero rápido. El fútbol suele ser muy cruel cuando te crees algo que no eres. Y esto no he detectado este problema. Si detecto un compromiso brutal de esta plantilla, de este grupo de trabajo, veo mucho compromiso y eso a mí me emociona o me gusta. Y ese es el camino. Al final te puede generar algo que no eres y te lo genera. El fútbol suele ser muy cruel. Entonces, yo veo al equipo bien. Creo que estamos en esa evolución y creo que estamos adquiriendo y ganando mucha confianza en muchos aspectos del juego. Hemos ganado una solidez que estamos concediendo muy poco ante equipos que siempre han hecho daño a los rivales. El Elche y Levante, los dos últimos nuestros, esos equipos siempre han hecho mucho daño a los rivales. Y nosotros, aunque no hemos tenido el control del balón, lo más importante en el fútbol es tener el control del partido. Y creo que hemos tenido el partido controlado. Aunque no hemos tenido el control del balón, es mucho mejor tener el control del partido a través del balón porque eso te genera todavía más confianza. Pero nosotros hemos ganado confianza siendo sólidos. Y esto es lo que nos tiene que reforzar. Entonces, Mafeo, Ontiveros, Gastón están evolucionando muy, 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 muy bien. Muy bien. Están evolucionando bien. Es probable que alguno tengamos, que se vaya incorporando al grupo la semana que viene. Que se vayan incorporando. Que estén para competir, luego ya es otra cosa. ¿Vale? Pero la evolución de los tres está siendo muy positiva. Y la otra, la otra pregunta, que yo además la hago público, consultándolo con el club, por supuesto, me enorgullece de manera inimaginable. A mí se me ofrece renovar yendo último. ¿Por qué creo que no es el momento, estando feliz y estando contento como estoy? Porque nadie me asegura que se vaya a cerrar muy deprisa. Las negociaciones se alargan mucho. Hay muchas cosas de las que hablar. Muchas cosas de las que llegan a un acuerdo. Muchas. Si hay tiempo, si tema económico, si ayudantes, cuáles son mis funciones, hacia dónde... Hay muchas cosas de las que hablar. Si no se llega a un acuerdo, todo parece que se deteriora. Porque te puedes llegar a acuerdos o no. Estamos los dos en condiciones... El míster está feliz aquí. Pero todas estas negociaciones hacen que yo, como profesional, no descanse bien. Me desvía mi atención. Me desvía mi concentración del único objetivo que tenemos, que es el mantenimiento de ellos en primera división. Una vez que se consiga este entrenador, con el primer equipo con el que va a hablar y se va a sentar, es con la Sociedad Deportiva Huesca. No va a firmar con ningún club sin que lo sepa la Sociedad Deportiva Huesca. No voy a hablar con nadie. Con nadie hasta que hable con la Sociedad Deportiva Huesca. Eso que lo tenga todo el mundo, claro. Y esta misma situación se dio en Ilse el primer año que estábamos en segunda. Y cuando llegó el momento, el míster renovó. Se habló, se estuvo trabajando durante la renovación y se llega a un acuerdo. El míster está feliz aquí. Pero creo que a mí me despista. Y nadie me asegura que se vaya a cerrar muy rápido. Y todo ese tiempo me desvía mi energía. Lo cual afecta, seguramente afecta a todo lo que rodea esto. Y no quiero ni una nada. Y que todas estas cosas se pueden alargar mucho. Y si se alargan mucho, nos debilitamos. Y no lo voy a permitir, porque quiero toda mi energía aquí. Y luego cuando llegue el final, no os preocupéis. Si esto, al final luego, debemos saber por dónde tira. Pero ahora lo más importante es la sociedad deportiva huesca, es el partido a la vez y es que nos mantengamos en primera. ¡Pum! Esta es la explicación. Y es un problema mío de que no descanso, de que me desvía la atención, de que me desvía mi energía. La tengo que distribuir en muchas cosas. Y nadie me asegura que se vaya a cerrar en muy poco tiempo. Porque las negociaciones suelen ser largas. Por eso, las renovaciones y demás, se empieza a hablar de un jugador que quiere renovar, se empieza a hablar en enero y no renova hasta marzo. Y está dos meses con el alboroto. Y es un jugador. Y es el entrenador, que somos un poco responsables de tener la energía, de lo que traslada. ¡Joder! Me desvía. Y no lo quiero. Y es un problema mío. Solo mío. Y así lo he trasladado al club. Y es una historia que cuando llegue el final, se me cuenta de que el primer equipo con el que voy a hablar y con el que voy a sentar, me ha dado una oportunidad única de estar en primera división. Y ahora, a pensar en el a la vez y a por el a la vez. Que todos estos pasos pequeños o grandes que estamos dando, nos acercan de manera rápida a nuestro objetivo final, que es el ir ganando. Y seguimos en ello, Pablo. Me ha convencido. Gracias, Pablo. Es que es lo que es. Es que no tengo otro tipo de argumentación que es este. Que es que me vais conociendo. Soy muy enérgico. Y cuando se me desvía, mi energía se divide. Y no quiero que se divida. Quiero que esté todo orientado. Y esa es la explicación, Pablo. Gracias. Tenemos... Mira, te he oído un poco entrecortado. Pero creo que te entiendo la pregunta. Tenemos gente tocada que va a llegar. La semana que viene vamos a ir... Creo que se van a ir incorporando. Que estamos acortando plazos. La gente quiere. Tenemos mucha ilusión por volver al grupo. Gastón está yendo muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Y luego tenemos seis apercibidos con cuatro amarillas. Llega el momento de que va a jugar todo Dios. Claro. Hay que tirar de la plantilla. Para eso tenemos 25. Para eso tenemos una plantilla rara. Para que todos vayan participando. Para que todos se vayan sintiendo importantes. Y llega el momento. El momento en el que se cuece todo. En los últimos ocho partidos. Pues llega que jugamos tres partidos en una semana. Volvemos a jugar luego otros tres en una semana. Y señores. Que necesitamos a todos. Y ahora va a ser mucho más importante. La recuperación que el propio entrenamiento. Vamos a pensar que si las tarjetas. Que si no sé qué. Que no. Que no. Que no. Que según vaya llegando todo. Iremos afrontando el siguiente. Vamos a poner a los que creemos. Que nos sacan el partido siguiente. Vamos a poner a esos. Y cuando no podamos contar con gente. Porque tienen sanción. Porque tienen lesión. Pues de esos nos olvidamos. Y a jugar con los otros. Y así. Hasta ahora nos ha ido bien. Porque todos se sienten importantes. Y es que todos son importantes. Si el que no juega no aprieta. Y no le meten problemas al que está jugando. El que juega se acomoda. Y al acomodarse. Baja el nivel del equipo. ¿Quiénes son los más importantes? Por los que no juegan. Porque los que juegan. Coño. Ya ellos están encantados. Pero si no les aprieta. Si no les. Pues. Al final te. Pero cuando tienes uno en tu puesto. Que te aprieta. Y te mete el dedo en el culo. Coño. Vamos todos más tiesos. Claro. Entonces. A seguir empujando. Y esto es. Creo que una gran virtud. Que tenemos en el vestuario. Esto creo que es una gran virtud. Entrenamos. Entrena todo el mundo. De manera. Que hay que agradecerlo. No. 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 No será un rival menos. Aunque ganemos. No. Aquí. En primera división. Las distancias se acortan muy deprisa. Y en segunda. O sea. Los tres puntos. Te restan muy deprisa. Y enseguida. Se engancha. No. 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 Para nada. Para nada. Le daré. Si tenemos la fortuna de ganar. Para nada. Calleja. Lo conocemos mucho. De su época de Villarreal. De ese equipo. De cómo jugaban. De cuál es un poco su. Filosofía. Su modelo. Y estoy seguro de que siempre va. A introducir detalles. Muy suyos. Dentro de todo ese modelo. Si le vamos a ver distinto. Ya se vio. Parte de lo que él quiere. El otro día contra el Atlético. Y se van a ver cosas distintas. Seguro. 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 Tenemos que estar muy rápidos. En el ajuste. Muy rápidos. En la presión. Muy rápidos. En el. En. En todo. En todo. En toda esa movilidad. Que tienen. Los jugadores. De. Sobre todo por fuera. Y muy atentos. A esos dos puntas. Que. Son de gran nivel. E incluso de diversión. No sé. Tienen. Tienen 3-4 jugadores. En ataque. De área. Muy, muy, muy buenos. Tenemos que estar muy. Muy, muy juntos. Tenemos que ajustar muy rápido. Todos esos. Movimientos. Y yo estoy convencido. De que vamos a hacer un gran partido. De que el equipo va a competir bien. Hemos entrenado muy bien. El equipo. Está adquiriendo confianza. Como os repito. En muchas de las ruedas de prensa. Los equipos se construyen a través de las victorias. Y este equipo. Ahora de lo Vuesca. Tiene una confianza. Es que claro. Han llegado dos victorias seguidas. Y esas. Te generan. Mucha confianza en lo que haces. Genera mucha confianza en el de al lado. Genera mucha confianza en todo lo que. Trabajas. Y estamos en ese. En ese aspecto. Pero. Para nada. Descarto al Alaves. Para nada. Tenemos la fortuna de haber visto un partido. Ese partido. Tienes que empezar a que te dé datos. Es verdad que las características de los jugadores. Son las que son. Venga el entrenador que venga. El balón parado. Cambia. Tenemos un partido. Para que vaya. Generando. Este dosier. Tenemos los datos físicos. De los jugadores. Que esos no cambian. Y prácticamente tenemos. Las posibilidades del entrenador. De lo que ha hecho antes en otros equipos. Eso también es tan reflejado. Se va dando forma a todo ello. Entre unas características. Entre otras. Entre esas características de los jugadores. ¿Qué es lo que ha pretendido hacer. En este partido contra el Atlético. Que le ha podido salir. O no. Pero sí que ves lo que puede pretender hacer. Y es lo que va a ir manejando durante la semana. Para irlo mejorando. Entonces. Es verdad que no tienes. Todos los datos que tú. O que te gustaría. Pero. Se va generando. Se va generando. La idea. Se va generando. Las características de los jugadores. Se va generando. Se va generando el dosier. Que nos lleva. A la conclusión final. Y poder. Acercarnos. A buscarle los defectos. Y a pararle sus virtudes. Nos lleva. Nos lleva. Hoy. Ganar. Siempre ganar. Luego en el minuto 90. Igual el empate es bueno. Eso nos lo dirá el juego. Nos lo dirá el partido. Nos lo dirá la evolución. Yo. Ganar. A ganar. A ganar. A ganar. ¿Por qué? Porque he entrenado. Porque he trabajado. Y porque he preparado el partido para ganar. No lo he preparado para empatar. ¿Tienes? Entonces. No me vale. Hoy. Ahora. Igual en el 90. Te digo. Eh. Vamos a firmarlo. Pero ahora no. Yo no, no, no. Yo no preparo el partido. Ni especulo. Yo no especulo. Nada por él. Para mí ganar. No.